muy buenas a todos aquí katsura bienvenidos al gremio de las sombras estamos aquí de nuevo con rambi para ver el mapa de las alianzas quiero ver el mapa de las alianzas tenemos tres posibilidades york nottingham side y kent muy bien pues vamos a kent y hablar con basi iré tan pronto como pueda bien ten cuidado basim tiene noticias de sigurd iré a buscarlo vale pues a ver a dónde tenemos que ir aquí muy bien vamos a hacer el viaje rápido tenemos que encontrar a basi que no tiene que andar muy lejos se mis ojos sin ahi delante acaso no distinguía agustín de hipona entre la fe y el entendimiento quiero decir que la fe es fundamental sin ella el sacrificio de cristo no tendría valor acaso no murió para salvarnos del pecado original de adán y eva pero el mal persiste y persiste porque él nos dio libre al medrío goza de libertad un bebé asesinado por un déspota sí no quiero decir no es tan simple un sacerdote cuyo corazón es arrancado por un lobo o judas que estaba destinado a traicionar al nazareno dicen que judas fue utilizado me traicionan mis oídos hermano horbert cuestionas las escrituras libras de culpa judas grotesca blasfemia en la tuya no yo no he dicho eso hermano cedric acaso no soy yo el más pío de sus siervos fuera vete haciendo amigos la lengua de una persona te permite degustar su corazón eivor y esa información suele ser útil y a que saben estos cristianos amarillentos solo era una figura retórica eivor y todo esto ya me cansa así serán las cosas entre nosotros claro que no te agradezco que hayas venido qué hay de esa gangrenosa de fulke en tu mensaje decías que estaba en kent está aquí en alguna parte el mes pasado sigurd estaba con ella pero nada nos garantiza que se siga siendo el caso mañana bueno cuál es el plan estamos en las tierras de su dios una pagana y un hereje para cazar a fulke necesitaremos un cepo cristiano fulke no tiene nada de santa los cristianos aborrecen sus extrañas ideas cierto pero puede fingir ser una de ellos a diferencia de nosotros no se esconderá de todos no con un prisionero y bien por donde empezamos he hecho un amigo el abad kinebert es un devoto fervoroso con mucha más ambición que astucia y que sabe tu amigo el abad kinebert acompáñame te lo presentaré así ambos oiremos toda la historia el instrumento de los antiguos has hallado paz en el tiempo que has pasado solo basín yo siempre estoy en paz y jamás estoy solo me colma de gozo moverme entre quienes me rodean los observo los estudio y en todo momento aprendo de ellos ese es el deber y la vocación de los ocultos sabes desde que nos conocemos esta es la primera vez que te oigo hablar como tu aprendiz es gizan quien debería hablar como yo si le he enseñado bien te refieres a tu credo y tus preceptos en efecto y también a nuestra obligación de como decirlo de contribuir a que la humanidad mejore es un propósito ambicioso pero eso no explica que ves en si mi hermano no es tan generoso pero es que tu hermano es alguien especial importante importante y quiero que lo sepa espero mostrárselo la que es especial es a Ivor pero bueno no es esta una tierra bendita el país de dios y sus siervos heredarán este edén para atenderlo Abadkinebert he aquí la nórdica que mencioné ah sí y debo decir que funde terror Basim me ha dicho que conocéis a Fulke así es Lady Fulke pasó por aquí ahora no más de un mes hablamos y bebimos una mujer encantadora y donde está Eivor será vuestra hacha Abad ya sea para talar árboles o desmembrar a vuestros enemigos que le has prometido tan solo una nimiedad Eivor un contratiempo con el que puedes ayudarme hablad claro hablad claro Abad seré yo quien decida si este acuerdo merece mi tiempo ah tu loda enseña los dientes Basim vayamos al grano ¿cuál es ese favor que me pedís a cambio de Fulke? hace unas semanas Dios llamó al regidor de Kent una pérdida lamentable el rey Alfred ya ha escogido a su sucesor pero todavía no lo ha anunciado y yo debo conocerlo ya pronto todo Kent sabrá que Zen ha elegido ¿por qué no esperáis? quiero saberlo de antemano para acotejarlo antes de que todos esos necios sus aduladores llamen a sus puertas ¿quién más conoce su nombre? el emisario del rey lleva una carta de enhorabuena para el nuevo regidor interceptalo e infórmame cuando conozca el nombre del Zen hablaremos de cómo puedo ganarme su favor ¿por qué no matarlo en secreto y solicitar el puesto de regidor? como hombre de dios no puedo además los hilos de la marioneta se manejan mejor desde detrás del trono ¿cómo encontraré a ese emisario? el monasterio de Tombridge nos ha informado de que los hombres del rey siempre pasan algunas noches con ellos empieza por ahí averiguaré quién es el regidor buscad a Fulke todo a su tiempo si hemos terminado debo acudir a la costa meridional Folkestone tiene el mejor pescado de Wessex bien nos reuniremos allí cuando conozca el nombre del regidor tiene verdes ambicioso pero tiene contactos no encontraremos a Fulke sin él supongo que ya lo veremos ¿tú qué harás? aún no he terminado de jugar con estos cristianos nos vemos en Folkestone ahora sí están más amables, ¿no? vean la posada de Tombridge o vamos a ir desde aquí vamos de camino a la posada de Tombridge a averiguar quién es el mensajero me imagino que tendremos que robarle la carta y luego ya reunirnos con con el Abaf ok, vamos para allá ya va quedando poco si el emisario de Alfred pasó aquí unos días alguien sabrá a dónde fue no viene despierta despierta ¿no de mañana o qué? ¿no de mañana o qué? ¿Están todos dormidos? Venga, este que está aquí. No me despierto. Hola, amigo. Hola, conmigo. Atascada. Tengo que ir por el otro lado. Bueno, vamos. Vamos a ir por el otro lado. ¿Por aquí? ¿Quién eres tú, que solo sabes holgazanear? Busco a alguien. A un emisario de Alfred. Por casualidad no lo habrás visto. Vaya, vaya. Hay que ver con la señorita. Lárgate de aquí, lirio de los valles. Si lo prefieres, puedo amanecer. Si prefieres sentir el filo de mi hoja, podemos llegar a un acuerdo. Mucho mejor. Contundente y directa. Refrescante como una cerveza en verano. Eres un tipo peculiar. ¿Viste al hombre o no? Lo vi. Se fue a remojar el gaznate con ese bardo, Gowan. Y armaron un buen jaleo. Se marcharon juntos. ¿Ves a qué era fácil? Más difícil de lo que debería. Vamos a hablar con esto. Esto me sale en verde. No estoy de humor para sandeces. Escoge bien tus palabras. ¿Escoges bien tus palabras? ¿Qué sabes acerca del emisario de Alfred? Verás si las escojo bien. Aprendí del monje mudo, el famoso escarnidor. Te desafío. Con palabras, te molere. De tu ingenio haré puré. Esto... de acuerdo. Tú ganas. El emisario, ¿dónde está? Se fue a la arboleda que hay cerca del puente a hacer Dios sabe qué con el bardo. Parecía que estuvieran matando a un gato. ¿Tan mal canta? Será eso. El emisario se fue a empinar el codo con un bardo. Iré a buscarlo a ver si sabe algo. No hay codo o hacer otro tipo de cosas más. No hay codo. Préstame tus ojos. Por allí. Ese poeta borrachuzo no puede andar muy lejos. Vale. ¡Qué frío! Oye tú, ¿estás vivo? La paciencia es un caballo cansado. Otro veodo bamboleante, incapaz de aguantar la bebida. Te despejaré la sesera. Pues al agua que va. No sé si hace algo. Esto está frío, cual teta de bruja. Por los calzones de Dios. ¿Quién diantres me despierta? ¿Eres tú el cuentacuentos? Gowan, el diente de león. Pues los vientos de Wessex hacen volar mis historias. Más, ¿por qué me asestas una coz en la mollera? Estuviste bebiendo en la taberna con el emisario de Alfred. Dime adónde fue. ¿De verdad? Tanta cerveza me aturdió. Quizá recuerde algo si me pones una moneda en la mano. Bueno. Bueno. Con esto una buena cama en la que pasar la noche. ¡Ah, gracias! Tus historias son dinero para mí. ¿De qué otro modo podría ganarme la vida? Con un trabajo más honrado. Labrando el campo, ordeñando bajas. ¡Jamás un trabajo físico! Hay una fortaleza al sureste donde los paladines rezan de noche y combaten de día. Dover, en los acantilados blancos. Gracias. Te daré un sabio consejo. No bebas tanta cerveza o acabarás perdiendo la cabeza. Gracias por decirme algo obvio. Ahora dejadme con mi castigo impío. Vale. Otra vez no terminaba en una sola. El emisario fue a la fortaleza de Dover. Fortaleza de Dover. Aquí. Aquí. Pues vamos a ir desde aquí. A ver si acortamos un poco el paseo. Que también vamos a tener un paseo bastante importante, pero bueno. El emisario fue a la fortaleza de Dover, en la costa sureste. Vamos a llamar al caballo. Y vámonos. ¡Vamos! 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 ¿Qué ha pasado por aquí? Va a ser más fácil. Saltar. Avanzar un poco. Y volver a llamarle. Y volver a llamarle. ¡Hala! ¡Apañado! Vamos a la fortaleza. ¡Vamos! 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 El emisario está por aquí. El emisario está por aquí. Quizá puede encontrar... Dover. El emisario está por aquí. Quizá puede encontrar la carta sin derramar sangre. El bardo dijo que los paladines entrenan en esta fortaleza. No será un combate fácil. ¡Vamos! 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 Mucho cuidado aquí. Voy a dar la carta sin matar al emisario. Me ahorraría muchos problemas. Vamos a intentarlo. No prometo nada. Tengo a quien entregarse. Me ha acabado por el otro lado. Me ha acabado por el otro lado. Porque no sé por qué narices no se ha enganchado en el árbol. Ah, si solo estos tres Aquí me pillen y ya está Vale Me he manchado al árbol La he detenido por aquí Este tío, perfecto, se tira No, tío El regidor elegido por Alfred es un zen llamado Thedmund El abad Kinever querrá saberlo No sé por qué se tira el cabrón Bueno, pues Yo huyendo de aquí Lo dejamos Así que ya sabéis Si os ha gustado, darle a like, suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil